El diplomado contempla cinco filosóficas La filosofía de la educación, la comunicación eficaz, estrategia pedagógica dentro de lo que es la educación popular, planeamiento didáctico, cómo planificar todo eso que nuestros facilitadores van a ofrecer a los compañeros. Así que todo lo de esta semana son aspectos pedagógicos para incorporarlos en la escuela sindical. Así que esperamos que sea de provecho y que pueda servir. En el día de hoy nos llena de mucho orgullo porque por primera vez el sindicato entrega un diplomado a nivel internacional y hemos recibido a dirigentes y capacitadores de diferentes países. Aquí hay compañeros de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de República Dominicana y otros. Y la verdad es que nos enorgullece también entregarle herramientas a otras organizaciones sindicales que en materia de capacitación la requieren. Y la requieren porque la capacitación es importante, es fundamental en el fortalecimiento tanto en la conducta práctica de los dirigentes y de los trabajadores como también en la parte ideológica. Estos elementos deben conllevar el fortalecimiento y la unidad de los trabajadores. Así que obviamente el objetivo es tan claro, el objetivo es entregarle herramientas técnicas en materia pedagógica a los dirigentes, pero también hacer un trabajo de conciencia. Porque obviamente la capacitación tiene que necesariamente pasar por un trabajo de conciencia. El trabajador tiene que sentirse obrero, tiene que sentirse trabajador, pero también tiene que sentirse identificado con su clase. Porque vivimos en una sociedad, una sociedad donde hay una lucha de clase, en donde los empresarios luchan por acumular y acaparar más ganancias. Y los trabajadores luchamos no solamente por mejorar nuestras condiciones de trabajo, sino que luchamos por un mundo donde haya justicia social. Por un mundo en donde logremos romper con la cadena de la esclavitud. Y obviamente nosotros tenemos que luchar contra la explotación del hombre por el hombre. El diplomado que estamos impartiendo en esta ocasión se llama formador de formadores, con énfasis en el movimiento sindical. Organizado por la Internacional de Trabajadores de la Construcción en la Madera, la ICM. En conjunto, cooperativo, constante, no solamente de nuestro más importante aliado en Centroamérica, que es la Federación Unitaria Sindical de Dinamarca, 3F. Sino también en esta ocasión, estamos complacidos de poder anunciar el evento justamente con la cooperación del Suntra, el Sindicato Acapanamá, afiliado nuestro justamente en este país. El evento tiene varias intenciones, más que nada a mediano y largo plazo. Pero lo más importante en todo caso es dar las herramientas, no organizativas, sino formativas, actualizadas. Para que nuestros dirigentes sindicales en Centroamérica puedan acercarse a sus dirigentes sindicales nacionales. En general, creo que la formación tiene la intención de, además de dar estas herramientas formativas, generar un antecedente en Centroamérica con respecto a la capacitación certificada. Por eso en esta ocasión, la ICM, como decía, con 3F y el Suntrax, ha logrado que este curso pueda ser certificado por la Universidad Panameña. Que básicamente cumple un total de 190 horas, por eso son 10 días de formación, pero es justamente para tener este antecedente, que al menos en los últimos 4 o 5 años no se había realizado en Centroamérica. Bueno, lo primero es que sí recibimos compañeros centroamericanos y del Caribe a una formación sindical. Es un diploma, en realidad, con reconocimiento de tal. Lo estamos editando en Suntra, va a ser por el espacio de dos semanas. Y lo que queremos con esto es intercambiar experiencias de la formación sindical, tanto en Panamá como en el resto de los países de Centroamérica y del Caribe. Obviamente, a través de ICM, la Internacional de la Conducción de la Madera, donde somos nosotros también miembros. Y esperamos que esta iniciativa pueda servir para la formación de los cuadros sindicales, tanto en nuestro país, que tenemos una experiencia importante en ello, como en el resto de los países de los compañeros que se encuentran aquí. Así que es una actividad de primer orden y creemos que la misma ayuda, de alguna manera, al desarrollo de la lucha sindical de Nuestra América. Así que, bueno, eso es lo que esperamos, compañeros de esta actividad. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, en todo el mundo, nos ha gustado el plato. Gracias. 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 Gracias.